Bueno, continuamos con su programa Rumbo Político. Soy el periodista Martín H. Fiorani. Estamos en vivo y en directo. No es grabado el programa, por si acaso. Son las 11 de la mañana con 44 minutos. En vivo y en directo a través de Vez Cable, canal 3. Vamos rápidamente con nuestro invitado. Estamos en estos momentos con el ex congresista Julio Gagó. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Rumbo Político en el programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Martín. A través de tuyo, un saludo a todos los televidentes de Vez Cable. Muchas gracias por estar en el programa. Julio, Abelino Guillén se cansó prácticamente de esperar al presidente Castillo. Se cansó y presentó su renuncia irrevocable. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que no solamente Abelino Guillén ya se cansó, a pesar que él estuvo y trató de trabajar con este gobierno y en especial con el presidente Castillo. Sin embargo, ante la burla, realmente es una burla que ha hecho el presidente a uno de sus ministros a través de la presidencia del Consejo de Ministros, donde le da prioridad al general Gallardo en vez de darle prioridad a su ministro. Esto es lo único que demuestra claramente es la corrupción que ha habido en los ascensos. No hay más que hablar. Pero al margen de todo esto, ya no se trata del ministro, o del exministro Abelino Guillén. Se trata realmente de todo el Perú. Hoy día, el 70% de la población ya no lo quiere este presidente. Y no lo quiere porque es un incapaz moralmente. O sea, ya luego que hemos visto cómo se ha desnudado, después de la última entrevista con este periodista mexicano de la CNN, ¿qué más podemos esperar? Ya lo sabíamos todos. O sea, ya no hay más que hacer. O sea, a mí me llama la atención profundamente, es el Congreso de la República. Como un Congreso de la República. Lo único que está pensando es en estar los cinco años mamando el sueldo del pueblo. Nada más, en vez de sacar a este presidente, por mucho menos sacamos a otros presidentes. Julio, ¿qué te pareció también la renuncia fugaz? Se habló con bombos y platillos, se reventó el caso, pues, del señor Salaverri, que entraba realmente. Y lo único que le ocurrió, bueno, era una muerte anunciada, lógicamente. ¿Qué te parece la renuncia del señor Salaverri? Mira, la renuncia del señor Salaverri era una condición que tenía que darse. Hoy día hay ciertos puestos públicos que hoy día tienen que ir a un escalafón, que tienen que tener ciertos méritos para poder estar en esos puestos, ciertos conocimientos, ciertos títulos. Y él no los tenía. Por más que el presidente de la República los pueda nombrar, tiene que nombrar dentro de estos requisitos. Y él no los tenía. Simplemente lo hice puesto de ministro, que es para ministro realmente basta que sea solamente designado por el presidente de la República y no quiere cumplir todo este escalafón de técnico o de profesiones que requiere para determinado puesto. Así que yo creo que Salaverri estaba además en ese puesto y bien hizo en retirarse. Ya la controlaría, le había bajado el dedo, así que no sé qué haría en Petro Perú. Claro. Julio, el presidente Castillo dice, somos el gobierno de no protestas, sino de soluciones. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, Martín, creo que ustedes, Pescable, todos los televidentes, el pueblo peruano, ha esperado seis meses. Muchos hemos tenido beneficio de la duda. El que habla, como te dije en una entrevista, cuando recién ingresó al presidente Castillo, dije voy a dar el beneficio de la duda. Porque cualquiera no puede llegar a ser presidente. El que llegue a ser presidente por lo menos tiene que ser sagaz, hábil e inteligente. Porque si no, ¿cómo llega a ser presidente de los 30 millones de peruanos? Sin embargo, en seis meses he podido ver a este presidente que es un desastre. Un desastre por todo sentido. No solamente por la incapacidad que tiene para poder gobernar, sino por la forma como lo hace. Uno, nombrar ministros pilotos rujos. Ahí va. O sea, se dispara a los pies. ¿Es tonto? No es tonto. Es porque él debe tener nexos definitivamente con Movadef o con Sendero Luminoso. Porque no encuentro otra explicación por qué nombrarlos. Uno, esa es la primera. La segunda, no puede decir en una entrevista si es un país, si es una democracia o una dictadura, Venezuela o Cuba. Entonces yo me pregunto, si no lo puede decir, ¿por qué es? Entonces, ¿por qué él está pensando llevar al gobierno peruano, al Estado peruano a esa misma situación? Porque claramente no hay nadie que podría decir hoy día que Cuba o que Venezuela sea una democracia. El mismo recién elegido presidente de Chile, Jorge, ha dicho claramente, como una izquierda democrática, es una dictadura. Y no lo puede decir ni siquiera el señor presidente Castillo. Entonces, cosas como estas, y ahora, todos sus secretarios de Palacio siempre están en problema. Jaico, Jaico se acaba de reunir presuntamente ya con el conocimiento mismo del presidente de la República como la gente de Repsol. ¿Qué es esto? O sea, ¿a qué se reúne? Que van a bajarle la sanción. ¿Qué es lo que están haciendo? Y han pasado dos semanas desde el rame. Dos semanas. ¿Tú crees, Julio? Dos semanas, y todavía siguen hablando del comité de crisis, y supuestamente, según lo que he escuchado en las últimas noticias, el lunes o martes, tendrán que aplicar algún tipo de responsabilidad de Repsol. Dos semanas. ¿Tú crees, Julio? Julio, ¿tú crees que el señor Jaico debería dar un paso al costado? ¿Debería seguir realmente el camino de Salaverri? ¿Debería renunciar ya el día de hoy, hoy día mismo? Mira, yo a través de Vescal le pediría oficialmente al presidente de la República que realmente antes que lo bajen, renuncie y se vaya con honores, que le haga un bien al Perú. Es un incapaz moral, esa es la realidad. O sea, ya no hay más que darle. Yo ya me he convencido, por más que he tratado, por un lado, por la derecha, por la izquierda y por el frente, de ver algo positivo en este gobierno, no lo encuentro. Hoy día, y lo ha dicho Abelino Guillén, ojo, esto es muy importante, que hay varios mandos, varias secretarías, entre comillas, que asesoran al presidente de la República y cada una jala a su lado y es por esa situación que hoy día el presidente de la República se encuentra, pues, no puede gobernar porque no sabe a quién hacerle caso. Hay varias, usando la palabra de Abelino Guillén, camarillas, ¿no? Vaya las camarillas y cada uno tiene un apetito totalmente distinto. Oiga, así no se puede gobernar un país. O sea, le hemos hecho mucho daño al Perú en solamente seis meses. Yo me pregunto, ¿qué pasaría o qué va a pasar si lo permitimos que esté un año? Oiga, acá me dirijo al pueblo, al pueblo que somos todos, pero especialmente al pueblo que menos tiene. En una situación como esta, en un gobierno de la desgracia de este gobierno, los que más van a sufrir son los que menos tienen. Ellos van a sufrir, pero no te imaginas lo que va a pasar en el Perú. Julio. Y ojalá que no sea tarde para poder reaccionar todos los peruanos. Yo recuerdo, Julio, cuando comenzó el gobierno del presidente Castillo, que tú fuiste una de las personas que decía, hay que esperar, hay que poner los paños fríos con tranquilidad, hay que ir evaluando realmente. Ya estamos a seis meses y nos faltan todavía cuatro años con seis meses para que concluya el gobierno del presidente democráticamente. ¿Qué le espera al Perú de estos cuatro años con seis meses que faltan? Es cierto, Martín, lo que tú dices en la entrevista que me hiciste, y creo que también muchos periodistas de una u otra manera pusieron un signo de interrogación a este gobierno. Pero en seis meses no hemos logrado pensar en una forma distinta que este gobierno tenga un rumbo o que este gobierno nos puede llevar a un buen camino. Absolutamente. Al contrario, en los seis meses cada día que ha pasado, el gobierno en vez de subir ha ido bajando. Hasta con situaciones de corrupción. Hasta crear dobles despachos en Zarratea. O sea, es increíble lo que ha pasado en este gobierno y parece que hay una inalacción, una inalacción de parte de los peruanos. Nos hemos quedado aterrados, nos hemos quedado paralizados. Parece que no sabemos qué hacer frente a esta situación. O nos estamos acostumbrando a que esto en forma cotidiana se vuelva algo normal. La corrupción, que el presidente haga lo que haga la gana, que no sepa qué decir, que siga aprendiendo a ser presidente en los años que termine este gobierno. Oiga, por favor, esto ya es el colmo. Realmente el Perú es muy grande. El Perú ha sido bondadoso con todos los peruanos. Esta tierra ha sido bendita. Y no puede venir una persona incapaz, en todo sentido, incapaz moral para gobernar, porque hay indicios de corrupción muy fuerte, incapaz porque tiene totalmente desconocimiento, incapaz porque ni siquiera se deja asesorar con los mejores técnicos y con las mejores personas que pueda seguir comandando nuestro país. Hay que invocarle al presidente. Si es un presidente que dice que trabaja para el pueblo, y si está con el pueblo, debe renunciar para que este pueblo salga realmente adelante con otras opciones que verdaderamente puedan manejar correctamente nuestro país. Julio, tú has sido congresista y hace un momento hablabas sobre el Parlamento, sobre el Congreso, que debería pues inmediatamente ya ponerse firme ante varias cosas graves. En estos momentos, la inseguridad en nuestro país está liderando prácticamente la delincuencia. El Perú, no solamente Lima, es todo el Perú que realmente está en una crisis total, en un abandono total. El ciudadano ya no puede salir ni ir a comprar el pan, porque usted va a comprar y si no tiene nada, hasta le roban el pan. Las amas de casa realmente, hasta las bolsas del mercado. Entonces, esta situación ya no da para más. ¿Tú crees que el Congreso, que está en sus manos, debería aplicar mano dura en una ley para el sicariato, para los delincuentes? ¿Por qué no puede ser que un delincuente se roba un celular, el policía se encarga de atraparlo, totalmente lo lleva, inmediatamente es liberado? ¿Qué pasa con el Congreso de la República? ¿No hay voluntad? ¿Qué es lo que ocurre tan difícil es hacer un proyecto de ley? Tú has sido congresista. ¿Por qué en estos momentos no hay leyes duras realmente para la delincuencia? Es cierto, lo que dice Martín, parece que el Congreso está dormido. Pero muy pocos son los congresistas o las bancadas que levantan la voz y no tienen la fuerza para hacer los cambios que se requieren. El primer punto, la vacancia que se cayó, como tú bien sabes, la vez anterior. No, porque tenemos a una cuña que parece que está gobernando de una u otra manera. Con este gobierno tenemos a un Luna, de la misma manera, que está viendo sus propios intereses y no los intereses de la nación. Y digo nación porque la nación abarca a todos los peruanos, al pueblo, clase media, clase alta, a todos los peruanos, que necesitamos salir de este hoyo en que nos encontramos. Entonces, y la situación agravada aún más, como tú bien lo dices, con lo que es la inseguridad en nuestro país. Yo no quiero ni prender los canales cada día, porque cada día matan a la gente por nada. Todos los días hay crímenes horrendos. Y aquí no pasa absolutamente nada. Empezando por Guillén, que hace dos semanas también dijo voy a hacer una declaratoria de emergencia. La declaró. Yo leo todos los días el peruano y hasta el día de hoy no sale declaratoria de emergencia y van a salir los militares a las calles. Tampoco sucede. No sé qué está pasando en este gobierno. Por eso no tenemos una cabeza, no tenemos una guía, no tenemos un señor presidente que lo tenga bien puestos para poder gobernar este país como hoy día requiere todos los peruanos. Perfecto, Julio. Estamos llegando ya a la parte final de la entrevista y no quería terminar realmente sobre tu opinión, tu opinión realmente sobre el incidente surgido realmente de PBO Radio de Philly Butter con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Mira, ha habido mucha coincidencia justamente cuando es PBO Radio de Philly Butter que es una señal hoy día que no está a favor del gobierno, una señal que ha ido descubriendo muchas cosas de este gobierno. Oh, maravilla, le cortan la señal. Entonces, estamos también viendo que de una u otra manera este gobierno también está atentando contra la libertad de expresión, la libertad de comunicación. Eso no lo podemos permitir los peruanos, porque yo creo que hoy día, así como ves, Carles, estos medios independientes tienen derecho a que sus entrevistados levanten la voz a través de sus ondas y que el público sea realmente el que tome la verdadera decisión y decir, dicen los entrevistados lo correcto, ¿será este el camino o será el otro el camino? Y hoy día en las encuestas, ¿qué nos dice Martín? Aunque no hay que hablar de encuestas. Yo le escuchaba a Pedro Castillo en la última entrevista y decía, no, la encuesta de Ipsos, no, yo no le creo, yo salgo a la calle y la gente me adora. Oiga, señor, si la encuesta de Ipsos lo dio a usted ganador, cuando Ipsos lo dio a ganador, Ipsos lo dio a ganador a usted, ahí sí le creyó, ahora no le cree. Es increíble. Las encuestas nos marcan un camino y hoy día dice claramente, a seis meses y un poco más de su gobierno, que el 70% no lo quiere. Yo me pregunto, como dijo Rincón, ¿qué pasará en 12 meses? ¿Más del 100%? ¿A dónde vamos a llegar? Claro, Julio. Ahora que actúe este Congreso de la República, se ponga los pantalones y realmente vaya camino a la vacancia, porque tenemos varias formas constitucionales para poder sacar a este presidente. Julio, para sentirnos contentos y felices y terminar realmente solamente en 10 segundos, ¿vamos al Mundial de Catar? ¿El Perú va al Mundial de Catar? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo como todos los peruanos, yo quiero estar en Catar y ojalá que Dios me lo permita y ojalá que este gobierno nos lo permita, porque si seguimos así, no vamos a poder ni al Estadio Nacional a cortarnos entrada. O sea, por eso tenemos que cambiar este gobierno y a veces uno dice, bueno, en todo lo malo, ayer tuvimos una gran luz, ¿no? Esa gran luz donde vimos que nuestra selección el día viernes le ganó a Colombia a pesar que fue atacada, a pesar que fue prácticamente arrinconada, pero aprovechó la única oportunidad que tuvo y eso es lo que es el peruano, aprovechó la única oportunidad y consiguió el gol que hoy día nos lleva a la clasificación y esperemos que este martes también le demos duro a Ecuador. Ok, perfecto. Muchas gracias, Julio. Con el gol de orejas nos vamos realmente, nos tenemos que despedir. A nombre de nuestro gerente general, el señor Demoste Nesterón, les envía muchos saludos, gracias por haber participado en el programa. A nombre de todo el equipo de producción, a nombre del señor Aquiles Guerrero, productor general, Alex Quispe, Oscar Román, Yahaira realmente en el Switcher, Ginger también, todos que formamos este equipo valioso realmente de periodistas, de rumbo político, que todos los domingos estamos aquí al pie del cañón para poder hablar las cosas como son para todos nuestros televidentes de Best Cable. Tenemos que despedirlos. Quien les habla, Martín H. Ferani, le dice muchísimas gracias.